Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y el día de hoy vamos a hablar sobre algunas cosas interesantes, y la verdad que si están buenas Primero hablemos sobre Just Dance, sabían que ahora Just Dance va a ser un... un deporte, por así decirlo, bueno un deporte ya en los videojuegos Bueno, Ubisoft ya reveló que tiene planes para realizar el torneo de Just Dance, torneo mundial, si, prácticamente Just Dance dentro de la eSport Esto ya fue confirmado el día de ayer, y obviamente la final de este... de este super evento sería ya en París Y tú dirás, what? Obviamente las personas que califiquen van a... bueno, los calificados van a tomar lugar el día 24 de junio, 21 de septiembre Y después, bueno, va a haber más cositas, ¿no? Pero el chiste es que el día de julio van a decir cómo... cómo es este rollo La verdad, un poquito confuso esto de acá, porque por una página veo este, por otro... por otro veo otro, así que... no sé, como que la gente... El chiste es que va a haber un campeonato mundial de Just Dance, huevón Y el chiste es que los 20 mejores van a poder ir a París... a París Game... y competir allá... el 30 de octubre y el 1 de noviembre ¿Cómo se gana? Bueno, va a ser por un jurado y por votaciones online... ¿Va a haber premios? Va a haber premios... va a haber plata y juegos, lo que sea, ¿no? Así que ya lo sabes, si eres bueno de Just Dance, ¿por qué no te escribes al campeonato mundial de baile? ¡Y no seas gordo! Así que ya lo sabes, Just Dance se viene cantada Ahora, la gran pregunta es, ¿acuerdan de los Amiibo? ¿Tú sabes lo que es un Amiibo? Piensa, ¿te acuerdas en la E3? Bueno, el Amiibo es una pequeña estatuilla... Que tú lo ponías en contacto con la Wii U y automáticamente, dependiendo qué Amiibo tengas, podrías jugar con él en alguno juego Bueno, parece que el Amiibo se viene y por ahí dicen que esta figurita costaría allá en Reino Unido ¡Ojo! Allá en Reino Unido costaría 12.85, o sea, 12 libras esterlinas, creo que son allá Con 85 peniques, así que, nada, 20 centavos, ¿verdad? Así que ya lo sabes, yo pensé que el Amiibo iba a costar como 50 dólares Pero si está así, 12 libras esterlinas, debería estar 15 dólares, no tengo la mínima idea Pero va a estar... no va a estar tan caro como yo pensé No me dije, a la mierda, esos muñequitos deben estar 50 dólares Es como comprarse un juego, es comprarse un juego, pero no Los Amiibos allá en Reino Unido costarían 12 libras esterlinas con 85 peniques Bueno, se le preguntó a la gente de Nintendo si esto era cierto Y la gente de Nintendo no responde nada No quiere confirmar, no dice que no, no confirmamos nada No confirmemos nada Bueno, según acá, cambiando de moneda Dice que 21 dólares cada figurilla por ahí 21 dólares 15 15 entre 15, bueno, por ahí Bueno, parece que sí, parece que sí Así que gente, yo me despido Fiduxa, like, favoritos, comenta Y obviamente ustedes y yo nos veremos Hasta la próxima Bye Amiibos